Estamos en semana número dos de esta serie que hemos titulado el narrador a Jesús le encantaba contar historias historias que se llaman parábolas lo que me encanta de las parábolas es que escudriñan nuestros corazones Y nos hacen tomar un inventario del alma y preguntarnos si acaso hemos experimentado un verdadero cambio en nuestras vidas una cosa es cantar otra cosa es adorar una cosa es venir a la iglesia otra cosa es llamarse cristiano pero acaso esas cosas realmente están teniendo un efecto verdadero tangible en nuestras vidas Y Jesús utilizaba estas historias para examinar los corazones de los hombres y era algo que le encantaba lo adoptó como uno de sus métodos preferidos para enseñar Si le hacías una pregunta a Jesús a menudo te respondía con una historia si le dabas una multitud de gente escuchando atentamente contaba una historia si venías a discutir con él no te contestaba te contaba una historia Si le hacías una pregunta capciosa o traías alguna controversia capciosa el te contaba una historia capciosa y ese era Jesús de hecho así es como obtenemos la parábola del día de hoy vino un experto de la ley queriendo atrapar a Jesús en alguna controversia Queriendo de alguna manera hacerlo decir algo que después podían utilizar para acusarlo dice Lucas capítulo 10 versículos 25 al 29 cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta Maestro que debo hacer para heredar la vida eterna Jesús contestó que dice la ley de Moisés como la interpretas tú el hombre contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y con toda tu mente Y ama a tu prójimo como a ti mismo quiero hacer una pausa aquí noten como usted noten ustedes como Jesús no cayó en la trampa él sabía que venían a probarle entonces a veces es preferible no debatir no discutir con gente que ya está predispuesta a darte la contra se oponen a la verdad Entonces Jesús le contesta su pregunta con otra pregunta y le dice a ver tú dime qué es lo que dice la ley cómo lo interpretas tú cómo lo lees tú Él dice amarás al Señor tu Dios y amarás tu prójimo como a ti mismo y Jesús simplemente dice correcto haz esto y vivirás El hombre quería justificar sus acciones entonces le preguntó a Jesús y quién es mi prójimo Miren cómo este tipo se creía tan espiritual que no hizo otra pregunta acerca de Dios amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas tu alma tu mente Es como que él se hubiera dicho a eso yo ya lo hago pero quiso justificarse porque él sabía que ante el prójimo no tenía el mismo tipo de amor Entonces queriendo justificarse dice ok técnicamente explícame Señor Jesús quién es mi prójimo y la respuesta de Jesús vino a través de esta parábola Que conocemos como la parábola del buen samaritano versículo 30 Jesús respondió con una historia un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones Le quitaron la ropa le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino un sacerdote pasó por allí de casualidad Pero cuando vi cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo Un ayudante del templo otra versión dice un levita pasó y lo vio allí tirado pero también siguió de largo por el otro lado Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento a un mesón donde cuidó de él Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo cuida de este hombre Si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí Ahora bien cuál de los tres pregunta Jesús te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos Y el hombre contestó el que mostró compasión con él entonces Jesús le dijo así es ahora ve tú y haz lo mismo Quiero aclarar dos cosas rápidamente Jesús está respondiendo a dos preguntas muy claras y muy simples Primero cómo puedo heredar la vida eterna y segundo quién es mi prójimo Entonces Jesús comparte la historia como respuesta a la primera pregunta con la intención de ilustrar Hasta qué punto caemos cortos de lo que realmente nos exige Dios Por algo Jesús utiliza un samaritano porque los judíos y los samaritanos no se podían ver En la vida real esta parábola nunca hubiera sucedido porque no se podían ni ver Entonces Jesús quería ilustrarle al hombre tú sabes y yo sé y esta historia te descubre Que caes corto en cuanto al amar al prójimo como Dios exige Ama a tu prójimo como a ti mismo era una ley levítica que los judíos tradicionalmente habían interpretado Como ama a tu prójimo y odia a tus enemigos pero el problema con esa interpretación es que a cualquiera Tú lo puedes llamar tu enemigo entonces si esto fuera verdad no tendrías ninguna obligación legal o moral De amar a nadie que realmente no quisieras entonces Jesús tuvo que corregir esta falsedad en Mateo 5 43 Cuando dice han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo digo ama a tus enemigos ahora por los que te persiguen de esa manera estarás actuando Como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo Y luego contestó a la segunda pregunta quién es mi prójimo con la misma historia repito insertando en ella A un samaritano los judíos los llamaban perros a los samaritanos de hecho no se atrevían ni a viajar por samaria solamente para evitarlos Y aquí es donde voy con todo esto yo quiero que ustedes noten como Jesús toma una pregunta capciosa de un experto en religión Y le dio la vuelta o volteó la pregunta boca abajo con esta historia que lo que hace es que pide que la religión sea práctica Repito que la religión sea práctica Jesús termina la parábola diciendo ve y haz tú lo mismo Y esto es muy significativo porque hay personas entre círculos cristianos que toman cualquier mención de alguna virtud o de fe práctica Como un ataque contra la idea de la gracia dicen ya no predican la gracia porque están predicando obras Pero déjeme decirle que en la vida cristiana las obras no nos salvan pero si nos caracterizan a los salvos Repito las obras las buenas obras no te salvan pero un cristiano debe ser caracterizado por sus buenas obras Las obras están diseñadas para hacer la expresión de nuestra relación abundante y vivificante con Dios Si tu fe es la moneda que te compra la salvación tus obras son el recibo que comprueban que ha sido comprado por la sangre de Jesús Estás conmigo Efesios 2 versículos 8 al 9 lo dice así Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios queda claro la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo queda claro que no somos salvos por las obras Pero sugiere esto que nuestro comportamiento en la vida no importa sigamos leyendo versículo 10 Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús y nos da una finalidad A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás La pregunta del experto religioso en nuestra historia se refiere a la ley Pero este pasaje nos recuerda que lo que la ley exige de nosotros el Evangelio produce en nosotros No tenemos que aferrarnos a la ley para ser salvos ahora es por gracia gracias a Dios Amén porque la ley expone como igual que el judío el experto religioso como caemos cortos en diferentes puntos de la ley Sin embargo cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús Él nos transforma y nos equipa ahora para cumplir los preceptos de Dios Jesús nos dice una y otra vez cómo debemos vivir como cristianos la Biblia es muy clara que tanto la fe como las obras son partes integrales de la vida cristiana Hay una crítica a menudo dirigida a los cristianos que dice que tenemos la mente tan puesta en el cielo que no servimos para nada en la tierra Pero es todo lo contrario son los de mentalidad terrenal los que no logran nada de valor eterno Los que realmente tenemos la mirada y la mente puesta en el cielo significa que estamos queriendo agradar a Dios Y agradar a Dios significa cumplir con la encomienda y el trabajo que Dios nos ha dado mientras estemos en este mundo Por eso los cristianos comprometidos y de mentalidad celestial siempre han servido como punta de lanza en soluciones a problemas sociales, ambientales, políticos de todo tipo ¿Por qué? porque si queremos agradar a Dios entendemos que cuando Dios quiere hacer algo en la tierra Él va a utilizar a su pueblo Y para este día y para esta época y para esta región Dios nos ha insertado a nosotros iglesia vital para marcar la diferencia aquí Y el buen samaritano nos enseña cómo podemos hacer precisamente eso quiero hablarte de tres puntos muy sencillos Cómo tú puedes marcar la diferencia cómo tú puedes ayudar a cumplir el objetivo que está en el corazón de Dios Que ninguno perezca que todos procedan al arrepentimiento que todos experimenten el amor de Dios Número uno muy sencillo abre tus ojos dile al que está atorado abre tus ojos Sobre todo si lo ve dormido dígale abre tus ojos Jesús nos habla en la historia de dos hombres que pasaron de largo Que no hicieron nada por el hombre que estaba herido uno era un sacerdote el otro era un levita Se suponía que estos dos eran hombres espirituales que ofrecían sacrificios en el templo Habrían tenido un conocimiento de las escrituras habrían sido personas dedicadas al servicio religioso Pero ambos se hicieron de la vista gorda ante el hombre que estaba herido en el camino Te quiero decir algo no importa cuán religioso tú seas no importa cuán espiritual te consideres No importa cuánto conocimiento tengas de la Biblia si no puedes de manera práctica abrir tus ojos A las necesidades que te rodean no sabes amar a Dios La Biblia dice que el que no ama a su prójimo el que no ama a su hermano no ama a Dios Porque Dios es amor tú puedes cantar a todo pulmón el domingo Puedes levantar las manos más alto que todos los demás puedes derramar lágrimas Pero si no tienes amor práctico si no puedes ver la necesidad que está a tu alrededor No sabes amar a Dios el hombre judío de la historia es un reflejo de nuestra nación el día de hoy Cuando Jesús menciona que lo dejaron medio muerto en el camino lo que quiere decir es que Si alguien no hacía algo por él seguramente iba a morir o sea estaba moribundo Alguien tenía que rescatarlo y lo interesante es que aquí la religión no era la solución Pasó el sacerdote pasó el levita el que ofrece sacrificios el que sirve en el templo Pero la religión no tenía la respuesta para el hombre porque la verdadera religión es práctica La verdadera religión vela por el huérfano por la viuda por el necesitado por el desventajado No se trata nada más de venir el domingo a cantar, adorar, a sentir bonito Se trata de ser la luz del mundo y la sal de la tierra el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado también Estábamos hablando el jueves en el medio valle por cierto Dios se está moviendo de manera poderosa En el campus Mid Valley pero hablábamos de un tema parecido hablábamos del hombre lisiado Que se sentaba a la puerta del templo la puerta que se llama la hermosa se sentaba allí para mendigar Y la Biblia dice que tenía 40 años de edad quién sabe cuánto tiempo tenía este hombre mendigando en el templo Me imagino que decenas de años quizás y lo interesante es que venía al templo todos los días Y seguía en su misma miseria Venía al templo todos los días y la iglesia no había hecho nada por él Había mucha religión pero poca revelación Había mucha reverencia pero no había presencia Hacían mucha oración pero no tenían poder La puerta se llamaba la hermosa pero su vida seguía siendo muy fea Pero la historia cambia en el momento en que Pedro y Juan van subiendo al templo a la hora de la oración Y la Biblia dice que Pedro lo miró y le dijo hey míranos Míranos a los ojos Ahora usted y yo sabemos que hacer contacto visual con un mendigo equivale a una invitación Por eso en la luz roja usted cuando está en su coche y está el tipo pidiendo limosna a la orilla de la calle Si usted o no trae dinero o ganas ¿Qué hace usted? ¿No lo ve? Usted pone la mirada en el semáforo Sus manos sobre la guía o el volante ¿Sí? Quizás se pone a cambiarle algo al radio como para evitar el contacto visual O agarra su teléfono Porque usted sabe que en el momento en que usted hace contacto visual Eso es una invitación El mendigo va a esperar que usted haga algo por él en el momento en que usted le fije los ojos Y es lo que me encanta de Pedro que él a propósito le dice míranos Míranos Y se me hace muy interesante en la historia que dice no tenemos oro ni plata Pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo Nazaret levántate y anda Y hoy estamos al revés Hoy decimos tengo oro y tengo plata aquí están cinco aquí están diez dólares Lo que no tengo es poder de Dios para decirte Sé libre de tu situación ¿Está conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos poder? Porque nos falta la practicalidad Empezando con simplemente abrir los ojos Hacer contacto visual La iglesia a menudo se ha hecho de la vista gorda ante las injusticias que nos rodean A veces pretendemos que el racismo no existe Sobre todo los de aquí del valle como somos el 95% hispanos No hemos experimentado el racismo Vivimos en Aquí es otra onda No sé cómo explicarlo Somos la excepción Y escuchamos de racismo y pensamos que no existe pero es real La discriminación hay otras formas de opresión son reales El dolor de quienes han perdido un ser querido por la violencia es real El dolor de quien ha sido víctima de un adulterio de una traición o un abandono también es real El sufrimiento de aquellos cuyos cuerpos han sido afligidos por la enfermedad es real La lucha de todos aquellos que quieren venir a este país buscando una mejor vida también es real Es más quiero pausar ahí un momento y quiero usar esta crisis actual de inmigración como un buen ejemplo Porque podemos discutir la política después Pero como hijos de Dios no podemos ignorar una necesidad que se presenta ante nosotros No importa si tú estás a favor o en contra del muro o la reforma migratoria Eso no importa El día a que a tu vecindad, a tu comunidad, a tu ciudad Llega un extranjero necesitado, malherido, enfermo, hambriento, desnudo El deber de la iglesia sin importar tu política, tu ideología política El deber de la iglesia es prestar ayuda ¿Está conmigo? Yo por eso voté por el muro Pues sabe que yo voté republicano y voy a seguir votando republicano Pero no me define un partido político Me definen los preceptos de Dios Y no importa cuál sea la plataforma de tu partido preferido Nosotros no estamos tratando de alinearnos a un partido Estamos queriendo cumplir la voluntad de Dios Y no puedes poner tu lealtad Primero en un partido político que ante lo que Dios demanda de nosotros Y ante la necesidad tenemos que responder Es bíblico que una nación tiene derecho de establecer sus fronteras Pero también es bíblico Éxodo 22, 21 No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto Yo sé que se tiene que tratar la legalidad del tema migratorio Tenemos que llegar allí Pero no debemos empezar allí No debemos argumentar el asunto en lo abstracto Porque en última instancia La inmigración se trata no de una ideología No de una política Se trata de personas reales A menudo olvidamos cómo era nuestra vida Antes de que Dios nos salvara Efesios 2, 11 No olviden que ustedes los gentiles Eso somos nosotros Antes estaban excluidos Versículo 12 En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo No se les permitía ser ciudadanos de Israel Y no conocían las promesas del pacto de Dios Que Dios había hecho con ellos Ustedes vivían en este mundo sin Dios Y sin esperanza O sea había mucho religioso que quería excluir a los gentiles Ellos decían no es que la salvación no es para ti Es que las promesas de Dios no son para ti Es que el favor, el amor de Dios no es para ti Pero gracias a Dios que envió a la iglesia Y que envió revelación por medio del Espíritu Santo En el libro de los hechos Para aclarar una cosa El Evangelio es tanto para el judío Como para el gentil Dice el versículo 13 Ahora hemos sido unidos a Cristo Jesús Aunque antes estábamos muy lejos de Dios Ahora fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo Y este mismo principio lo pudiéramos aplicar A muchos tipos de dificultades por las que pasan las personas Y precisamente los que hemos pasado por dificultad Porque Dios nos ha extendido su gracia Porque Dios nos sacó de allí Ahora estamos obligados a extender la misma gracia a los demás De gracia recibiste, de gracia has de dar Hemos sido bendecidos para bendecir Hemos sido confortados para consolar Y eso es lo que me encanta de esta iglesia Vital tu habilidad de captar y de correr con la visión Tu capacidad de ver con nosotros las necesidades que nos rodean Y responder con amor y con generosidad Hay muchas cosas que ustedes no saben que están logrando Y que ya pronto les vamos a dar un reporte más extenso Pero hay una cosa que por ejemplo Imagino que muchos de ustedes no saben Por cierto eres parte de una iglesia que ha estado sirviendo Activamente a la región fronteriza durante años ya Especialmente durante tiempos de crisis La generosidad de ustedes, la fidelidad de ustedes Nos ha permitido proporcionar como iglesia Recursos a algunas personas de aquí mismo De nuestra congregación que abogan por ciertas causas También nos han permitido asociarnos Hacer equipo con pastores e iglesias Del otro lado de la frontera Para cuidar, alimentar y testificar A muchos hombres, mujeres y niños Y no solamente hispanos y centroamericanos y mexicanos No, no, no No solamente ellos están lejos de casa Recientemente ha habido una afluencia de haitianos Después de esas terribles tormentas e inundaciones Que desplazaron a tantos Y sabe que una de las más grandes, más recientes victorias Es una iglesia completamente de haitianos Que ha nacido en Reynosa y Vital fue parte de eso Hay una iglesia nueva en Reynosa De haitianos Gracias iglesia Vital por todo lo que ustedes están haciendo Ahora lo que estamos haciendo como iglesia También deberíamos hacerlo como individuos Abrir los ojos Y luego de abrir los ojos tenemos que hacer Número dos, abrir los corazones Abre tu corazón El samaritano podría haber puesto muchas excusas Él pudo haber dicho Oye quizás los mismos ladrones Que lo robaron a él Están esperando a la orilla del camino A que yo me pare para emboscarme a mí también Él pudo haber dicho Quien sabe quien será el tipo Debe haber una razón porque ni su propia gente lo ayudó Si un sacerdote y un levita no te ayudan Quien soy yo para ayudarte Yo no sé lo que este hombre podría hacerme Además incluso si es un buen hombre Nunca podrá pagarme lo que yo haga por él Porque lo acaban de robar de todo Él pudo haber dicho sabes que Simplemente no quiero involucrarme No me incumbe No es mi culpa Pero déjame decirte que cuando tú entraste A la familia de Dios Te hiciste cargo de muchas cosas Que no son tu culpa pero son tu problema Porque precisamente la luz debe brillar En la oscuridad Precisamente la gracia debe abundar Donde sobreabundar Donde abunda el pecado Precisamente la generosidad cristiana Debe de activarse donde hay necesidad Cuando tú permites que el corazón de Dios Guíe el tuyo Aprenderás a decir aunque no sea mi culpa Si Dios me puso aquí es mi problema Dice el versículo 33 Pasó el samaritano despreciado Y cuando vio al hombre Sintió que cosa por él Compasión Quiero enfocarme un momento en esta palabra Compasión porque es una palabra muy clave Esto lo expliqué el jueves a los del Medio Valle Pero como somos una iglesia Dios ha puesto en mi corazón Decirlo a este grupo también Actualmente vivimos en una época En que nuestra sociedad nutre y celebra la victimización Mucha gente en el gobierno Y otros líderes Nunca se cansan de decirte Cómo eres víctima Cómo estás desventajado Cómo ha sido víctima Y cómo ahora tienes el derecho A algún tipo de retribución Porque ha sido oprimido Siendo minoría Ustedes Todo mundo les debe algo Porque ustedes son unos pobres Desventajados Miserables Odiados Aborrecidos Por generaciones Escúchame bien lo que te voy a decir Iglesias vital Tú tienes que rechazar Y reprender esa mentira Que viene del mismo infierno Yo me paro aquí en contra De cualquier espíritu de miseria Y de derrota Que se ha perpetuado De generación en generación En nuestro pueblo Y en nuestra región No pretendo socavar Ninguna injusticia O desgracia verdadera Que hayas sufrido Pero te puedo decir Sin temor a equivocarme Que si tú eres hijo Del Dios altísimo Tú no estás derrotado Tú no estás desesperanzado Tú no eres un derrotado Tienes por padre Al Rey de reyes Y Señor de señores Al Dios Y dueño De todo el oro Y de toda la plata Al sanador Al Rey de la gloria Al Criador del universo Él es tu padre Él es tu proveedor Él es tu defensor Él es tu sanador Tú no eres víctima De tus circunstancias Eres victorioso En Cristo Jesús No permitas Que te dejen convencido Que debes sentirte lástima Te digo algo Dios no te da permiso De sentirte lástima A ti mismo Déjame explicar Estamos hablando De la palabra compasión La palabra compasión Esa compasión Que exhibió el samaritano Es una virtud A la que todo cristiano Está llamado Y significa esto Ponerse en el lugar De otro Y luego actuar Para ayudar Pero sentir lástima Y sentir compasión Son dos cosas distintas Sentirte lástima A ti mismo Es la falsificación Satánica De la compasión Porque la verdadera compasión Se dirige hacia los demás Pero la versión satánica Falsa La invierte hacia ti mismo Cuando esa compasión Que debe ser Hacia los demás Tú la inviertes Hacia ti mismo Te limita Te esclaviza Te pasas la vida Quejándote Y esperando Que alguien Venga de afuera A rescatarte De tu miseria Pero yo quiero Que tú te fijes En la parábola Que Jesús Nos da Él coloca Al oyente No como el hombre Herido Dejado a morir A la orilla Del camino Él coloca Al oyente Sobre el burro Del samaritano Ese es el que tú Debes de ser Jesús quiere Que su oyente Se identifique Con el samaritano Que tuvo No solamente Compasión Pero también Tenía el aceite También tenía El vino También tenía Las vendas Y también tenía La plata Para llevar A la víctima Al mesón Y cuidar De él Lo que te estoy Queriendo decir Es que Dios Te quiere bendecir Para que seas Bendición Pero algunos De nosotros Nunca hemos creído Que tendremos Lo suficiente Para bendecir A otros Porque en nuestra Mente Nosotros somos La víctima Estamos esperando Que el samaritano Sea otro Y nos rescate A nosotros Y tú nunca Vas a atraer Lo que no puedes Visualizar aquí Tú nunca Vas a transformar De manera externa Lo que no No te convence En el corazón Pero Dios Me trajo Esta mañana Para darte Una palabra Que va a romper Las cadenas Que han atado Tu mente Porque siempre Has orado Para que Dios Envíe a alguien Más Con el dinero El alivio La solución Que tú necesitas Es hora Que tú cambies Hasta tu manera De orar Y digas Señor No te pido Que mandes A otro Te digo Envíame a mí Hacer la oración Contestada De alguien Más Es hora Que tú te des Cuenta Que la voluntad De Dios Para ti Es buena Agradable Y perfecta Pero sabes Cómo te das Cuenta de eso Romanos 12 2 No imites Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Deja que Dios Transforme Tu vida Y te haga Nuevo Cambiando tu manera De qué De pensar Sabes Porque no cambia Tu situación Porque no cambias De mente Tú estás Esperando Que Dios Cambie tu situación Dios dice No yo estoy Esperando Que cambies De mentalidad Y cuando tú Cambies de mentalidad No tengo Que cambiar Tu situación Tú mismo La vas a cambiar Porque mi espíritu Que resucitó A Jesús De los muertos Ya vive Y reside En ti Tú no estás Derrotado Tú no eres Un miserable Tú no estás Destinado A fracasar El resto De tu vida Tú eres Hijo Del Dios Todopoderoso Hijo Del Dios Viviente Yo soy Tu Padre Y yo te amo Y yo soy Bueno Y si los hombres Saben dar Buenas dádimas Buenos regalos A sus hijos Cuanto más Su Padre Celestial Que lo tiene Todo No te sientas Lástima Porque Dios No te siente Lástima Él te ve Como su hijo Bendecido Victorioso Destinado A triunfar En todas Las áreas De la vida Por eso Le dice Ahora Abre tu corazón Abre tu mente Deja que Dios Trate contigo Para que llegues A conocer La voluntad De Dios Para ti Que es buena Agradable Y perfecta Deja que Dios Cambie tu forma De orar El día de hoy Deja de esperar Que alguien más Venga O que tu situación Cambie Dios está esperando Que tú te levantes Con el potencial Que Él sabe Existe dentro de ti Porque Él lo puso allí Y entonces La situación Cambiará Tienes que estar Dispuesto a abrir Tu corazón Y dejar de verte Como el malherido En el camino Móntate sobre el burro Y di Yo soy el samaritano Que Dios está llamando A abrir su corazón Para ayudar a otro Y cuando tú Abres tus ojos Y abres tu corazón Lo último que tienes Que abrir Es tus manos Dile que esté a tu lado Abre tus manos El buen samaritano No sólo abrió los ojos Y el corazón Abrió las manos Para actuar Marcos Lucas 10 Capítulo 34 Capítulo 10 Versículo 34 Se le acercó Y le alivió Las heridas Con vino Y aceite de oliva Y se las vendó Luego subió Al hombre En su propio burro Y lo llevó Hasta un alojamiento Donde cuidó de él Al día siguiente Le dio dos monedas De plata Al encargado De la posada Y le dijo Cuida de este hombre Si los gastos Superan esta cantidad Te pagaré la diferencia La próxima vez Que pase Por aquí Escucha bien Lo que te voy a decir Cuando tus manos Están abiertas Para dar También están abiertas Para recibir Pero cuando tú Cierras tus manos Para dar También las cierras Para que Dios te dé Hay un poderoso ejemplo En la naturaleza De esto Cuando consideras El mar muerto Está ubicado Entre Jordania E Israel Y se llama El mar muerto Porque no hay vida En ese mar No hay algas marinas No hay plantas No hay peces Nada puede sobrevivir En el mar muerto Y la razón Es porque El agua fluye Hacia el mar muerto Pero no hay salida Para que el agua salga Se estanca el agua Y entonces Como resultado Se convierte Seis veces más Salada Que el océano Recibe Continuamente Pero nunca da Entonces se vuelve Demasiado Salada ¿Han notado ustedes Que la gente Que nunca da Es la más salada También en el mundo Y en la sociedad? Si El mar muerto Es como muchos cristianos Reciben Pero no son canales A través de los cuales Fluyen las bendiciones Hacia los demás Gastan en sí mismos Invierten en sí mismos Pero debido a que No permiten Que esa misma generosidad Fluya Hacia los demás Eventualmente Pierden su vitalidad Espiritual Hay un dato Muy interesante Sobre el mar muerto Que debido a su alto Contenido de sal No te puedes ahogar En él O sea Hay tanta sal Que Te levanta Hacia la superficie Como un tronco De árbol Que siempre está flotando En la superficie De la misma manera No te puedes ahogar Y sabes que aquí Hay un simbolismo Nunca esperes Ser sumergido En las bendiciones Y en el favor de Dios Cuando eres un salado Que nunca bendice Que nunca da Nunca esperes Ser bendecido Si no estás dispuesto A bendecir Proverbios 19 Versículo 17 Dice Si ayudas al pobre Le prestas al Señor Y Él Te lo pagará Hablando de pobres Nunca olvidaré Nuestro primer año Aquí en Vital Estábamos pobres No solamente yo Y mi esposa Como iglesia Estábamos pobres Recuerdo que Empezamos la iglesia Con un préstamo De cinco mil dólares Estaba Apolo Esta mañana A quien le dije Préstame cinco mil dólares Me dice ¿Qué vas a hacer? Le dije Vamos a plantar Una iglesia Te lo voy a prestar Y aparte voy a ser Tu primer miembro Y empezamos Éramos seis jóvenes Dos parejas Polo que es papá soltero Y así empezamos Empezamos en deuda Y recuerdo que Después de seis meses Nos mudamos a la bodega Y mes tras mes Apenas Alcanzábamos Para cumplir con los gastos Nunca nos faltó Gracias a Dios Pero estábamos pobres Y recuerdo que Ese diciembre Del primer año Terminando el primer año De Vital Nuestra hermana Bárbara Rodríguez Que aquí está El líder de la oración Se había ido a San Antonio A estar La Navidad A pasar la Navidad Allá con su hijo Y recuerdo que Carla le llama Carla estaba preocupada Porque decía Chali vamos a tener Los dramas navideños Y no tenemos un telón Para abrir y cerrar Las escenas Y pues yo no sé Mucho de coser Y eso Pero me acuerdo que La hermana Bárbara Lo enseñaba En la high school Antes de jubilarse Le voy a hablar Para que me dé Unos consejos Y entonces le habla Y le dice Hermana Bárbara Mire estamos queriendo Hacer un telón Yo mismo lo voy a coser Pero no sé mucho de eso Dígame cuál es la tela Que debo utilizar Que no se trasluzca Y dígame cuál es la medida Y denme algunos tips Por allí Y a la hermana Bárbara Le contestó Pero la hermana Bárbara Se quedó Afligida en su corazón Después de la llamada Ella dijo Cómo es posible Que yo acá de vacaciones Y mis pastores Batallando para Hacer un telón Para los dramas navideños Y sabiendo la condición Quizás O se imaginaba Quizás la condición Financiera de la iglesia No sé qué pasó Pero ella Se atribuló tanto Que dijo Lo que voy a hacer Es que voy a ir yo A la tienda de telas Voy a hacer Voy a comprar la tela La voy a coser Ahí mismo La voy a mandar Por autobús Esta misma noche Para que en la mañana Mis pastores Ya se quiten De ese problema Y dijo Yo voy a ayudarles De esa manera Entonces ella Ella va A la tienda de telas Se sienta Escoge la tela Hay un área de trabajo Donde te permiten allí Trabajar en tu proyecto Se le acerca una señora Que aparentaba ser pobre Se miraba muy necesitada Y sobre todo Se miraba afligida Su semblante Se miraba afligido La señora le dice A la hermana Bárbara Le dice Señora usted se ve Como que sabe Lo que está haciendo Y yo esta navidad Quiero coserle Una colchita Una colcha A mi hija Le quiero hacer Algo personal Me puede ayudar Y para no hacer La historia muy larga Después de cinco horas Que estaban sentadas allí Cosiendo Trabajando Bárbara ayudando A una completa extranjera Que le platicó Toda su vida Y todos sus Sus penas Después de cinco horas Allí están Estas dos mujeres En el centro De la tienda de telas Bárbara ministrándole Orando por ella Y ustedes conocen A la mana Bárbara Es Bárbara ¿Sí? Y empezó a hablar En lenguas Y empezó A ministrarle Y la ungió Y la bendijo Y ahí llamando La atención De todos Pero sabe Que cuando termina La oración Y se van a despedir La señora saca Una nota La mete en el bolsillo De Bárbara Y le dice Ábrelo cuando llegues A casa Solamente es una nota Para darte las gracias La hermana Bárbara Llega a su casa Y cuando abre La nota La nota Era un cheque De cincuenta mil dólares Escucha bien Su familia Le dijo Espérate Que atraviese El banco Dice Porque a lo mejor Es una broma Incrédulos La familia De la hermana Bárbara También Pero cuando Cruzó el cheque Cuando ya estaban Los fondos allí Ella nos habló Y nos dijo Tengo un diezmo Que dar A la iglesia Y con ese diezmo Nosotros empezamos El ahorro Que fue la primera semilla Hacia este edificio En el que estamos sentados Fue a raíz De esa provisión Todo porque Ella se propuso Ayudarle A una iglesia pobre Y a una mujer Que aparentaba ser pobre Lo que quiero decirte Es que cuando tú Abres tus manos Para dar Están abiertas Para recibir De parte de Dios Dios está buscando Canales Centros de distribución Cuando Él quiere Bendecir Va a levantar A un bendecido Cuando Él quiere Dar a alguien Cuando Él quiere Suplir la necesidad De otro Va a bendecir A alguien Aquí en la tierra Para suplir Esa necesidad Y si tú te pones Del lado Del samaritano Y dejas de verte Como el malherido Dios te va a bendecir Dios te va A prosperar Cuando tú Estás dispuesto A abrir tus ojos Abrir tu corazón Y abrir tus manos Un testimonio Más reciente El hermano Carlos Rafael Hernández Su esposa Diana Personas muy lindas Que están sirviendo El día de hoy Creo que la hermana Está en los niños El hermano Está detrás De la cámara Hace algunas Semanas Hace un par de meses Para ser específico Nos invitaron A comer Y a compartirnos Algo que Dios Había puesto En su corazón Ellos habían estado Orando para que Dios Liberara un dinero Que se les debía Pero estaba retenido Cuando pensaron Que ya no había Esperanza De recibir ese dinero Dicen que ese domingo Yo me paré Aquí al frente Y expuse La necesidad Del presupuesto Inicial Para el campus De Medio Valle Los Hernández Pensaron Bueno No tenemos nada Que perder El dinero Ya está perdido Entonces ellos Hicieron una oración Y dijeron Señor Nuestra iglesia Tiene una necesidad Y si tú Nos devuelves Ese dinero Que ya lo hemos Dado por perdido Si tú No lo devuelves Lo vamos a donar Al lanzamiento Del campus De Medio Valle ¿Qué creen Ustedes Que Dios hizo? Fíjense La misma semana Del lanzamiento Sin anticiparlo Sin advertencia Ellos recibieron Ese cheque En el correo Y a través De su promesa Cumplida Y la ayuda De otros Hasta ahora Hemos podido Cubrir todos Los gastos Relacionados Con nuestro nuevo Campus Gloria Sea a Dios Y yo sé Que Dios No ha terminado De bendecirles Y de contestarles Muchas más Oraciones Porque dice Proverbios 11 17 Tu bondad Te recompensará Tu bondad Siempre Te recompensará Sabes que Dios Está buscando Personas Para Bendecir Y te hablé De personas Que han dado A la iglesia Porque Son los testimonios Que tengo Frescos En mi mente Pero también Porque la iglesia Es como ese mesón A donde el samaritano Llevó al judío Malherido Para ser restaurado La iglesia Es un mesón Donde los heridos Son restaurados Cada vez Que tú das Que tú ofrendas Y que tú diezmas Estás dando A un centro De distribución Que no solamente Esparce la semilla No solamente Predica El evangelio De Jesús A nuestra comunidad Sino que también De manera práctica Llevamos el amor De Dios A los necesitados Pero a nivel Personal Yo te invito A buscar Las oportunidades De amar De manera práctica Sabe que a menudo Nos gusta decir Hay que seguir Las pisadas De Jesús Pero yo te invito También a aprender De las paradas De Jesús Porque la mayoría De sus milagros Ocurrieron Durante interrupciones En su camino Mantén tus ojos Abiertos Mantén tu corazón Abierto Mantén tus manos Abiertas Porque Dios Va a mandar Interrupciones En tu diario Vivir Cosas que no planeaste Personas que no Conoces Situaciones Extrañas a ti Pero de pronto Te vas a ver En el centro De algún dilema De alguna necesidad Y algo va a tocar A la puerta De tu corazón Y vas a discernir Que algo tienes Que hacer Al respecto Cuando Dios Te ponga En esa situación Repito Abre tus ojos Abre tu corazón Abre tus manos Porque el mundo Necesita A Jesús Y nosotros Somos El cuerpo De Cristo Somos sus manos Somos sus pies Somos su corazón Nunca dejes De ser la iglesia Nunca dejes De cuidar De ayudar De dar De alimentar De orar No dejes De abrazar Al necesitado Le dice Jesús Al experto religioso Versículo 36 Ahora bien ¿Cuál de los tres Te parece Que fue el prójimo Del hombre Atacado Por los bandidos? Y el hombre Contestó El que mostró Compasión Entonces Jesús Le dijo Así es Ahora ve Y haz Un beso Un beso No es Un beso La fe Un beso El hombre